La policía en la dirección regional nordeste con asiento en San Francisco de Macorís investiga el hecho en el que la vivienda de Jerison Hilario resultó quemada presuntamente por vecinos tras una disputa por 500 pesos de drogas que estos habían enviado a comprar con el agredido. Me mandaron a comprar un estupefaciente y yo no regresé ni con el estupefaciente ni con el dinero y me quemó la casa. Los detenidos solo identificados como Eddie, Ester y El Chulo, ordenaron al joven comprar el estupefaciente mientras compartían en la vivienda de estos en el sector Mamatingó de San Francisco de Macorís. Pero el joven tardó para regresar sin el pedido y encontró en Llamas la vivienda. Deucioso porque pasó lo que pasó con el hijo mío. Ellos fueron y prendieron la casa porque pensaban que él estaba ahí para quemarlo con todo. Ni fui a comprar ni nada, me quedé con el dinero por lo que ellos me hicieron al principio, que se guardían a drogas. Entonces ellos tomaron en consecuencia quemar mi casa, que estaba al frente de la de ellos. Los tres acusados se encuentran detenidos y se espera se les conozca medida de coerción en las próximas horas. En San Francisco de Macorís, Miguel Montilla, Noticias Telemicro.